Tu padre es Jagged Stone. ¡Quiero la verdad! ¡Quién es mi verdadero padre! Jagged Stone. Lo siento, sombrado, pero esta verdad no puede esperar. Tranquila, yo nunca te sonsacaría tus secretos. Oh, príncipe Ali, eres un año mayor, pero para todo sigues siendo puro rock and roll. ¡Ey, colega, cuidado con la luz, solo es un ensayo! No soy tu colega, vengo para averiguar si soy tu hijo. Depende de quién seas. Oye, yo quiero jugar, ¿verdad o reto? ¡Verdad y reto! ¡Ojo de luz, eténa Ladybug y Cat Noir! ¡Me llamo Luca Cuffen y tengo derecho a saber la verdad! ¡Eres o no eres mi padre! ¿Luca Cuffen? Sí, soy tu padre. ¿Qué? ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Y por qué me abandonaste? Era incapaz de cuidar a un crío. Lo siento, hijo. Pasó mi vida de gira viviendo en hoteles con un cocodrilo. No hubiera sido el padre que necesitabas. Además, eso me inspiró una canción.